¡Suscríbete al canal! ¡Juanca! ¡Gracias! ¡Os quiero mucho! ¡I love you! Lo peor fue que practicamos la entrada una semana. Entré con ese cable así porque quería entrar conectado. Primer chiste, primer chiste. Con qué buena energía entera. ¿Cómo disfruta este segmento con vos? Entré con ese cable para que vean lo corriente. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué placer estar en qué buena tarde! Los quiero mucho. De verdad, qué placer compartir con ustedes, compañeros y todo. Yo amo este país. Este país es maravilloso. ¡Qué lindo! Quiero mandar un saludo a todos los chicos en cualquier parte del mundo. Sí, es lindo. Especialmente los de Estados Unidos que me llevan de vez en cuando a hacer show por allá. Llevenme este año, porque está fea la vara. Para ir a hacer compras, para ir a hacer compras. Costa Rica, Costa Rica. Ajá. No, no, no tiene, es un país que no tiene migración, porque es un país muy bonito. Gracias, amigos. Pero está caro. Sí. ¿Qué? Sí, un poquillo. Está caro. La noticia de hoy. Las playas son las más lindas del mundo. ¿Puedes echar gasolina? ¿Un día de estos? No. ¿Puedes echar gasolina? ¿Echaste gasolina hoy? Cinco mil. Llegó el madre con un gotero. ¡Pup! 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 ¡Puede listo! ¡Puede ser! Y se le pasó dos gotas. Imagínate. Y era yo pidiendo prestado para darle la plata. No, duro, es feo. No podía. No, duro, es feo. Y eso que mi carro, y es que está caro, esto está caro. Y mi carro, que es un gajito, ¿verdad? Cuesta que arranque, cuesta que arranque, pero apaga al toque. Ah, bueno. Ah, sí, que he dicho. Y es un carrazo. El otro día es un gajito, el otro día creyendo que era Valenciaga. Ah, ah. El chiste interno, chiste interno. Ah, ah. Marca. Pero es un gajito, pero ese carro, ¿qué? Ah, sí. Aquí voy a hacerlo como que nadie me está hablando, porque no estoy dando cuenta. Usted se mueve solo, usted se mueve solo en el escenario. Mira que yo nunca he hecho show aquí. No. Yo siempre me paro aquí. Ah, sí. Ah, ok. Ay, qué necio. Es que ese es el padrito que le gusta. Qué necio, Juanca. Luis, díganme. Qué lindo. Andan estrenando camisas. Estoy estrenando camisas. Pero no es tuyo, ¿verdad? Me la regaló mi DJ. Mira, pero. No, ve. Me la mandó a hacer con papel china. Apaga la luz, está haciendo cambios de luces ahí. ¿Sabe qué es? No, esperate. Dice que no la usa desde el colegio. Es el frío. Es que en el set hace frío. Se hace frío. Ok. Punto. Además, esta es exactamente la que yo necesito. Está ya MS. ¿Cómo MS? Media sábana. Y yo. Ay, no. Esta camisa la tengo hace mucho. Y me la tengo que poner. Media sábana. Solo usted sabe. Está caro. Está caro esto. Sí, claro. Todo está caro. Increíble lo del carro. Es una cosa impresionante. ¿Qué más? No puedo cambiarlo del carro. No puedo ir a la playa. No puedo ir a la playa. Y la playa está linda desde este país. Sí. ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué tantas que son? Tantas. La última vez que fui, me quedé dormido. Ajá. Andé en mi pantaloneta. Me quedé dormido. Me quemé las patas y la hacha. La mitad. Esto era rojo, blanco, rojo. Para decir la bandera de Perú. Yo en la playa, sí. Y es que en la playa uno va. Hace mucho yo no voy. ¿Hace cuánto? No. Tan antes. No sé si se han bañado. Más que todo no voy porque no me sale. No me gano dinero para ir. Y me salen las cosas mal. Yo soy salado. No. No, mi amor, no llore. No, mi cielo, no. No, pero yo soy salado. Yo soy más salado que el ombligo y la sirenita. ¿Cómo, cómo? Y menciono el ombligo por no mencionar otra parte del cerco. No sé si se han bañado en la playa. Pasó unos 15 días sacándose arena a la perilla. Sí, es cierto. Yo ayer me bañé y me saqué un poco de arena blanca acá. Seguro desde 1986 andaba ahí. Yo no ofendía. La playa Sobaco. Bienvenido a playa Sobaco. Viera, cómo están. Era un blog, era un blog. Tuve que rasurarme porque uno va a la playa, uno no puede andar. Viera, qué increíble. Y la playa es muy linda aquí en este país. Pero ir cuesta. Mis amigos no quieren salir conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué están acá en el país? Y yo siempre ando. Pero no llore. Ahorita tengo cinco amigos imaginarios. Cinco amigos imaginarios. Y salen entre ellos. No les gusta salir conmigo tampoco. No, no puede ser. Y usted está lindo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque mis amigos verdaderos, cuando vamos a comer, dicen que yo soy Macarena. Porque a la hora de pagar, todos vienen y sacan la billetera, sacan. Y yo empiezo. Muy bien. Sí, este es el que habla. Báil a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y no le cuento. Bueno, le voy a contar un día de esto de una diócrita rápida. Dígame. Zapotillo, el tonel improvisado dice, y no ve que me invitaron un refresco. ¿Están invitaron un refresco? Ajá. Y dice, pues estaba lleno. Y tú da media vuelta y dice, madre, un rojo por el refresco, un rojo por el refresco. Vendiendo el refresco. Es que está caro, es que está caro. Bueno, y después de esa interrupción de Max, continúo. Eh, es muy difícil esto. ¿Querés que hagamos corte? ¿Querés que hagamos corte? ¿Querés que hagamos corte? Dígame de quién es el show. Conociéndolo mañana viene y hace programa, ya es sábado. Mira, tienes una camisa. Mira, pues ya no es sábado feliz. Max Barberena en una redada se sube solo a la patrulla. ¿Qué crees? Así que, mi saludo cordial a los amigos en otros países. Y esta canción que voy a cantar, habla de lo que yo quiero hacer. Yo amo mi país, pero quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Pero trabajar legal. Porque eso hay que tener cuidado. Ustedes saben que soy experto en deportes. Me han deportado a otro lado. ¿Ay, cómo? Esta canción, para que vean lo que le estoy impulsando para ir a Estados Unidos. No llore, no llore. Respire, respire. No, no, no. No llore, no llore. La pancita, la pancita. La pancita. Ahí va la canción. Tiene que aguantarme más. Ahora tírela. Con esta canción. Oiga. Súbale, súbale. Monitoreo. Vamos, André. Vamos, André. Tú ves. Y no llamamos apoyo. No llamamos apoyo. Qué lindo, ah. Buen bailar. Buen bailar. Buen bailar. Mira, no le había dicho a Max que voy a bailar. Ya estaba bailando. Aquí ustedes buenos bailarines hoy. La historia que hoy les digo es toda una aventura de un joven hispano buscando mejor vida. Al principio fue fantástico, pero se ha complicado puesto inadmisible y me quieren deportado. Necesito una gringa que me ayude con mi green card. Oh, yeah. Necesito una gringa que me ayude pa' quedarme. Me está siguiendo la migra. Tiene papeles y estatus. Necesito una gringa para ser americana. Oh, yeah. Yo trabajo en construcción. Sí, señor. Y hasta en un supermercado. Va a ser un tipo útil y quedarme en los estados. Y en la disco busco ligue. Y utilizo mis encantos. Tal vez logre con mi feeling. Una gringa pa' quedarme.